Hola a todos Hoy traigo para ustedes un video con una temática bastante diferente y entretenida Básicamente eran dos equipos de fuerzas especiales conformados cada uno por cuatro operadores El equipo celeste tenía que llegar hasta donde iniciaba el equipo rojo para tomar esa zona y protegerla durante media hora El equipo rojo pues obviamente tenía que proteger esa zona pero al mismo tiempo ambos equipos tenían que ir hasta la zona amarilla Para lograr capturar dos objetivos que se encontraban en alguna parte de esta zona Pero las cosas se le pueden complicar al equipo azul cuando los integrantes del equipo rojo se empiecen a transformar en zombies Esto solo ocurría después de haber sido eliminado dos veces y al momento de convertirse en zombie prácticamente eran inmortales Solo se podían eliminar reventando las bombas que llegaban pegadas al cuerpo Bueno en realidad era solo una Y es que al transformarse no se transformaban en cualquier zombie lento como los que conocemos en todas las películas y series Cuando uno se transformaba en zombie podía seguir corriendo, podía seguir utilizando su réplica Básicamente los zombies eran una piedra gigante en el zapato para el otro equipo ¡Quiz! Voy a sacarme el pará. ¡Ahora mamá! Le seguimos a sacarme Lo peo, lo peo, lo peo Tuvimos el primer contacto y era obvio que ellos iban a seguir avanzando, así que nosotros teníamos que hacer lo mismo y tratar de ganarles la mayor cantidad de terreno posible. Justo en esa palma estaba uno de los objetivos que teníamos que capturar, así que ya teníamos que tomarlo, defenderlo y buscar el siguiente. Me quedé sin réplica. Y sí, así como lo acaba de decir el Joker del pasado, me quedé sin réplica en ese momento y tuve que soltarla e irme con la secundaria porque este era un momento decisivo en la partida. Para terminar de completar, tuve también problemas con mi secundaria, así que tuve que volver al carro y solucionar esos problemas. Al volver de solucionar estos inconvenientes con mis réplicas, me doy cuenta que mis compañeros de equipo ya están todos convertidos en zombie, así que hay que comandar esta horda zombie contra el equipo contrario. Mientras ellos estaban entretenidos con mis compañeros zombies, yo estaba aprovechando para poder flanquearlo. Como el equipo contrario había capturado el otro objetivo de zona amarilla, ahora teníamos que buscar cuál era el operador que tenía ese objetivo, eliminarlo y al capturarlo podríamos tener ya el objetivo en nuestro poder. Aquí vemos como uno de los zombies logra eliminar y capturar justo al operador que tenía el objetivo que necesitábamos. ¡Tenga! 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 ¡ Ya los teníamos acorralados en su base Así que era hora de hacer el último ataque zombie Bueno y hasta aquí esta primera parte de ataque zombie COVID-19 2035 Y estén pendientes porque pronto voy a estar subiendo la segunda parte Así que no se la vayan a perder Nos vemos Chau Chau